Pedro, ¿leíste alguna vez revistas? Sí, por supuesto, era un adicto de la lectura, especialmente de las historietas. Historietas, ¿no? En la época nuestra, yo me acuerdo, porque no había tanto televisión. No había. No había televisión, había radio, pero había revistas de historietas muy lindas, como Intervalo, como El Tony, D'Artagnan. D'Artagnan. Y había otras revistas, como Paturusú, Paturusito, después salían los álbumes de oros, alguna vez por año, todo el mundo lo compraba, qué lindo. Era muy lindo. Era muy sano, aparte, leer todo eso, aunque parecía infantil, pero era muy sano. Era muy sano, realmente. Hay una historia que vamos a presentar ahora, de una persona de San Antonio de Litín, que hace ya muchos años que estaba residiendo en la localidad de Pozo del Molle, por cuestiones de trabajo, y formó su familia en esa localidad. Esta persona tuvo la debilidad, por ponerle un nombre, de coleccionar revistas antiguas. Y tiene unas que son muy viejas, muy antiguas, año 45, año 30, muy lindas. Y tiene una especialidad, esta persona, una especialidad que, su debilidad era por leer la revista Paturusú o Paturusito. Tan de moda estos últimos tiempos con la famosa película, ¿no es cierto? Bueno, donde todo el mundo se vio por enterado de lo que hacía este personaje argentino. Bueno, entrevistamos al señor Juan Alberto Robone. Nosotros en San Antonio lo conocíamos más por Beto Robone o Laucha Robone. Él nos cuenta sobre esta temática de coleccionar revistas. Vamos a ver la nota. Busca en tu corazón, si quieres encontrar, el camino a seguir, descubre la verdad. Amas sin condición, no te rindas jamás. Mi nombre es Juan Alberto Robone, me dicen Beto o Laucha, acá en San Antonio de Litín me dicen Laucha. Tengo 50 años. Bueno, formé mi familia en Pozo del Molle porque ya hace 25 años que estoy en el residuo de Pozo del Molle. Tengo dos hijos, uno de 19 años, mayor, el más chico tiene 14 años, mi esposa Susana. Y bueno, ya hace 25 años que estoy en Pozo del Molle, soy empleado de la cooperativa agropecuaria de Pozo del Molle, la cual me desempeño en la sección tienda. Para que me termine de conocer, soy hijo de Albino Robone, que hace un tiempito le hicieron una nota con respecto a la banda que tenía San Antonio de Litín hace muchísimos años. Yo tenía más o menos 7, 8 años, desde que me acuerdo, empecé a leer lo que es Paturuzú, Paturucito, esas revistas historietas me impactaron desde ese momento y me ha gustado muchísimo, sigo leyendo, tengo 50 años, es una revista que me apasiona muchísimo, en la cual ustedes sabrán que la revista de Paturuzú es blanco y negro. Yo me hice toda la idea de los colores, hasta el ruido del viento, la voz de Paturucito y Sidorito, como así también el indio Paturuzú. Me gustó siempre, así que sigo leyendo desde hace muchos años. También vi la película, que me quedo con la revista, porque no es que no me haya gustado la película, en sí no tenía mucho argumento, pero sí me gustaron los colores, que era más o menos lo que yo me hacía idea. Y bueno, me desolucionó un poquito las voces de los protagonistas, yo me parecía que era una voz distinta, yo lo hacía otra voz a Paturucito, e incluso de Sidorito, que era el personaje de ese tipo porteño avivado, que me parecía que ya era más la voz de adulto. El autor de Paturuzú, que muy poco lo conocen, es Dante Quinterno, quien ya hace dos años, dos años o tres que falleció, ya con 93 años, un hombre muy de edad, y él se basó en hacer Paturuzú en la Patagonia argentina, o sea, más precisamente de Santa Cruz. Y bueno, es un lugar donde me gustaría conocer y saber dónde se iniciaron los indios Tehuelches. Me gustaba, porque en la época nuestra era el superhéroe argentino, o sea, propiamente dicho. Me gustaba también lo que era humilde, le ayudaba mucho a la gente, a los débiles. Y bueno, ahora los chicos tendrán sus héroes distintos, por ejemplo, en la televisión, en Cartoon Network, juegan los jueguitos electrónicos, qué sé yo. Ellos ahora casi, vos le hablas de Paturuzú o Paturucito, no lo conocen, en la juventud, me ven ahora de casi nada, no hablan de Paturuzito. Si bien el cacique Paturuzú lo encarna como un indio con mucha plata, con estancias, seguramente, por ejemplo, un avión, vos lo ves, volar en avión, vivir en la ciudad. O sea, es todo una ficción, porque es cierto, un indio con plata, y acá fue, en Argentina, lo primero que hicieron fue exterminarlos. Me gustaba la simpleza que él tenía, ayudaba a los pobres, hacía muchas donaciones, era el benefactor de esa gente humilde. Entonces, todos lo querían. Con respecto a la cantidad de revistas de Paturuzú que tengo, en estos momentos, más o menos, llegaré a unas 400 revistas. Según data el escritor Dante Quinterno, desde el 1937, más o menos, data de Paturuzú, y yo tengo del año 45, por ejemplo, tengo el Paturuzú de Oro, que en aquel entonces ya también salía, era anual. Tengo del año 45, tengo del año 60, 69, hasta nuestros días, hasta el 2004, que ahora siguen saliendo, pero reeditadas. Con el tema del boom de Paturuzito, que el año pasado, en julio, fue cuando se estrenó la película, se enteraron por el diario regional de Villa María, y bueno, me hicieron una nota, ahí en Pozo del Molle, se enteraron de que yo coleccionaba Paturuzú, se interesaron, y bueno, me hicieron un reportaje en el diario, y bueno, en la cual me favoreció bastante, porque en la misma relación, ellos pidieron varias ediciones de Paturuzú, de Paturuzito y Paturuzú también, y me los regalaron, así que gracias a ellos tengo muchos también. No solamente colecciono Paturuzú, Paturuzito, se revista varios tipos de historietas, sino que también tengo, por ejemplo, la colección completa, no completa, pero diríamos del año 39, al 2004 de las elecciones de Rieday, que usted bien conoce, que todavía viene, que son libritos muy lindos, completos, y después tengo revistas como, por ejemplo, La Chacra, del año 1932 hasta el año 60 y algo también tengo, y lo que me gusta muchísimo también es el Villiquen, el Villiquen, no sé si ustedes recordarán, todas esas etapas que venían confeccionadas por Lino Palacio, las caricaturas de Lino Palacio, que venían ya de la década del 40, del 50, que son muy lindas, y venía también el Villiquen muy lindo, no como ahora, pero venía muy, muy lindo, bastante completito. Y bueno, siguiendo con esta nota, me gustaría mucho de decirle, hacerle llegar a los jóvenes de hoy, que lean, lean muchísimo, porque con estos asuntos de la televisión, los jueguitos, esas cosas, se dejó mucho leer. No solamente el que leen, porque yo leo, eso puede leer cualquier tipo de libro, de género, hay revistas también muy interesantes, o sea, en una palabra que lean muchísimo, que lo que le hace falta a la juventud es leer. Por último, quiero agradecer a TSR, el canal local, por la nota que le hicieron a mi padre, hace unos meses atrás, estoy muy contento, se han acordado de él, y bueno, también quiero agradecerles, en mi nombre propio, por haber tenido en cuenta, nací en San Antonio de Litín, soy hijo de San Antonio de Litín, por más que me haya ido del pueblo, así que bueno, le agradezco muchísimo. Aprovechando esta oportunidad, me gustaría solicitarle a la región, si bien tiene a mano revistas que no usen, o que ya las tengan por ahí en un rinconcito, me las hagan llegar, yo soy coleccionista, me gustan muchísimo esas revistas, así que si bien tiene a mano, las voy a recibir con mucho gusto. ¡Wija! ¡Chey patrocito! ¡Sueño de libertad! ¡Coraje! ¡Sueño de libertad! Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.